Muy buenos días, quiero agradecer a la sociedad rural y a la Cámara de Comercio que tenían una cuenta para donaciones y que la canalizaban para comprar lo que la municipalidad le indicaba. Y más allá de esto, realmente en el Pehuajó Solidario la gente me ha pedido mucho que abra una cuenta municipal, que así que a partir del día de mañana va a estar indicado en todos los medios de comunicación una cuenta municipal para el Pehuajó Solidario. No es cuantitativo, es cualitativo. No importa lo que done, tiene que donar lo que usted sienta que tiene que donar. Y no es obligatorio, es porque la gente por la calle me pide quizá que quiera donar 100 pesos y no se anime a donarlos a la cuenta de la Rural y de la Cámara de Comercio, entonces le doy la posibilidad al Pehuajó Solidario que se manifieste. Nosotros tenemos un Estado muy fuerte, un Estado muy presente, nos estamos ocupando de todo, pero yo tengo que canalizar la solidaridad del Pehuajó que siempre recordaremos, del Pehuajó de las Noches de las Palas, del Pehuajó del Tornado, del Pehuajó donde la gente realmente es muy, muy solidaria. Les agradezco a todos y a todas.